Música Dame duro ese filo I-oh, I-oh Que se acabe de romper I-oh, I-oh Que en el monte hay mucho palo Y mi papá lo sabe hacer I-oh, I-oh Ya me duele la cabeza I-oh, I-oh Te tengo dar el pilón I-oh, I-oh Para engordar un cochino Y con radio un papisol I-oh, I-oh, I-oh Música Música This is a milk and sugar production Thank you for your support Música Allá arriba en aquel cerro I-oh, I-oh Da matrimonio civil I-oh, I-oh Se casó la bemba y burro Con el pesco y su envioli I-oh, I-oh Y la soqueta se cree I-oh, I-oh Que todo se lo merece I-oh, I-oh Y viven un día suerracho Que el viento se lo estremece I-oh, I-oh Yo no quiero recasar I-oh, I-oh Porque viene a matadura I-oh, I-oh Yo que uno solterito Que huele a piña matura Y-oh, Y-oh 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 This is a milk and sugar production Thank you for your support ¡Gracias! 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 ¡Gracias!